Quiero comentarte que es una campaña permanente, es decir, está habilitada los 365 días del año, dispuesta en los tres niveles de atención, es decir, desde el centro de salud, que es el primer nivel de atención, hasta los hospitales de segundo y tercer nivel. Ahorita, por la intensificación de actividades, bueno, se está haciendo una ya mayor difusión para incrementar, pues, que nos atiendan el llamado. Sin embargo, insisto, es una campaña permanente, donde el primer contacto con los servicios de salud va a ser a través de la exploración clínica de las mamas, por personal que está capacitado. Ya una vez cumpliendo los 40 años de edad, se hace una referencia a la mastografía y obviamente también hay que fortalecer y educar a las personas, hombres y mujeres, en la técnica de la autoexploración mamaria. Estos tres métodos se complementan, se van sumando a través de la edad que va cumpliendo la mujer, a tal grado que cuando cumplimos los 40 años de edad, insisto, debemos tener bien dominada la técnica de autoexploración que se realiza mensualmente, la exploración clínica de mamas anualmente por personal de salud capacitado y la toma de mastografía a partir de los 40 años de edad, también identificando factores de riesgo, puede ser anual o diferirla cada dos años si se considera así conveniente. Hay mucho trabajo por hacer, trabajo compartido, nosotros como institución, la población precisamente dueños de su salud, para que sumando los esfuerzos podamos tener de veras una cultura de autocuidado. De todas las cánceres o tumores malignos que existen, los únicos dos que tienen un programa de tamizaje, que quiere decir esto, que podemos identificarlo antes de que se manifieste, es el cáncer de mama y el cáncer del cuello del útero. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.